Para la manifestación de este 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, no habrá restricciones mayores ni delimitaciones hacia las manifestantes. Así lo confirmó el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro. No se trata de restringir ni delimitar a las mujeres, por el contrario de lo que se trata es permitirles que se manifiesten libremente. Tienen muchas, muchas, muchísimas razones para hacerlo. Y bueno, simplemente el operativo es para darles seguridad, acompañamiento y cuidado el día de mañana. No estamos previendo hacer acordonamientos especiales, ni mucho menos. De lo que se trata es de tener, pues, sobre todo una atención hacia ellas. La mayor parte de los elementos, les podría decir, el 95% de las personas que participarán mañana por medio de los cuerpos de seguridad serán mujeres también. De los posibles daños que esta manifestación pudiera dejar a la ciudad, tanto a monumentos como a edificios, el alcalde manifestó que espera que estos no se presenten. Las colectivas, los colectivos de mujeres, y así lo demostraron durante el año pasado, se manifiestan con mucho respeto, cuidando también los monumentos históricos, los edificios históricos de nuestra ciudad. Yo estoy seguro que el día de mañana veremos una manifestación de absoluto respeto, que los hombres debemos de escuchar, de atender y de acompañar, y no de limitar. Por ello, bueno, pues, el operativo programado para el día de mañana tiene la intención simple y sencillamente de darle certeza, de darle seguridad a las mujeres y no de limitarlas. De los comercios, añadió que los invita a abrir sus puertas sin temor a que sean violentados o vandalizados, para que operen de manera normal este 8 de marzo. No debe de haber una recomendación de nuestra parte de este tipo, por el contrario, yo creo que ellos deben de operar con toda normalidad. Pues si las mujeres quieren, durante su marcha, durante su manifestación, comprar algún implemento, alguna bebida, algún café, pues lo puedan hacer y que los comercios estén abriendo regularmente y dando los servicios. No existe ninguna recomendación para que los comercios cierren, por el contrario, la recomendación es para que operen normal. Para UDGTV, Canal 44, Iván de León Meléndez.